Seguimos acá en el móvil de en vivo desde la oferta educativa de la FEU 2019 y en este caso venimos a uno de los stands que está dentro de esta feria educativa que es el de servicio social, específicamente de becas. Bueno, estamos con Jacqueline Yulbo que nos va a contar de qué se trata este stand y cuáles son las propuestas que pueden ver los chicos. Bien, hola, buenas tardes a todos y a todas. En este stand, en el contexto de crisis actual en el que estamos, la verdad es que tener un stand de becas, tener becas y que los chicos tengan esta posibilidad en la universidad es muy importante por el hecho de que, bueno, sabemos que ha habido una disminución de las matrículas, sabemos que está costando mucho comer o que los compañeros que tenemos al lado lleguen a tener plata para el colectivo, para cargar las UBE, para sacar las fotocopias y demás. En el stand de servicio social y becas estamos ofreciendo las becas que tiene la universidad contándoles a los futuros ingresantes cómo pueden acceder a ellas, que tenemos esta posibilidad todavía y que, bueno, que la aprovechen, que se interesen. Por ahí los chicos son un poco tímidos, no todos, ni todas se acercan al stand, pero, bueno, nos tratamos de acercar nosotros, comentarles, porque, bueno, es una información muy importante. A la mayoría de los que ya somos estudiantes avanzados y estamos en la universidad hace un tiempo, nadie nos habló de las becas y nos enteramos un montón de tiempo después, cuando constituyen una herramienta para algunos fundamental para poder continuar y culminar sus estudios. ¿Cuáles son los servicios que se brindan a través de las becas? Y tenés de transporte, la beca de emergencia, la beca de fotocopias, la de comedor para almorzar o para cenar, la beca de residencia, la beca de prestación de servicio cuando sos un poco más avanzado, así que, bueno, hay varias. ¿Hay alguna puntual por la que más preguntan los chicos? Sí, por la de transporte, la mayoría pregunta por la de transporte. Hoy en día el pasaje, el colectivo está muy caro y, bueno, la verdad es que es por la que más están preguntando y por la de comedor. Bien, bueno, muchas gracias, Jacqueline. No, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros seguimos visitando acá los stands y ahora vamos a ir a otro de los stands, que también está, que es el que brinda un servicio porque tiene que ver con la orientación vocacional. Acá estamos con Rebeca Varas, que nos va a contar de qué se trata este stand. Hola, Rebeca. Hola, ¿cómo estás? Bueno, este es el stand de la dirección de psicología y psicopedagogía y básicamente estamos promocionando los talleres de orientación vocacional para todos los alumnos que estén interesados en ingresar a la universidad y, bueno, tengan alguna inquietud respecto de qué van a estudiar, qué carrera. Bien, ¿cuáles son las consultas puntuales que hay? Y básicamente nos preguntan el lugar, la modalidad, cómo trabajamos y qué tipos de talleres son los que existen, digamos, en esta dirección. Bueno, para el chico que está viendo en su casa, que todavía no pudo venir a la feria, ¿qué le decimos a partir de esto? ¿Cómo hace para tener una orientación vocacional de la universidad? Y nos pueden consultar al teléfono de la, digamos, de la universidad, contactándonos a la dirección o, si no, pasar por la facultad de ingeniería, que es donde está la dirección y pedir un turno para, bueno, poder, digamos, ahí lo vamos a informar sobre qué talleres hay, pero también pueden solicitar un turno para empezar el taller directamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, así nos despedimos de este móvil hoy acá en la FEDU, en la oferta educativa de la Universidad Nacional de San Juan, con este stand que es, bueno, muy importante para todos los chicos porque un gran porcentaje de los que vienen y se acercan por acá aún no tienen definida la carrera, así que es una buena posibilidad que brinda la universidad. Así que, bueno, Sergio, continúas vos con nuestros temas y nosotros acá en la oferta educativa 2019.